Embargan a la empresa Dolphin Discovery solamente para cubrir la pensión económica de los extrabajadores que demandaron a esta empresa por el despido injustificado. La presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en el municipio dijo que el monto son poco más de los 3 millones y medio de pesos. Por el momento los abogados de la parte acusada han hecho una solicitud conforme a derecho, mismo que se está analizando. Pues efectivamente el día 14 de diciembre se realizó el embargo en contra de la empresa Dolphin Discovery por la subsistencia económica. Toda vez que en el auto salió la cantidad de 3 millones 700 mil pesos, la empresa se amparó, se promovió un amparo directo, se le otorga a los trabajadores la subsistencia económica, que fue la cantidad de 290 mil pesos aproximadamente. Se realizó el embargo, se embargaron televisiones, grabadoras, entre otras cosas. La titular de la mesa informó que lo embargado está llevando un proceso y en breve se dará a conocer qué será con esos aparatos para cumplir con la pensión económica de los extrabajadores, tal y como lo marca la ley, indicó la autoridad laboral. Efectivamente todavía no hemos llegado a un acuerdo, en ese caso las cosas que se embargaron quedan a resguardo de uno de los trabajadores que se le puso como depositario. Bueno, en ese caso todavía se sigue el procedimiento como marca la ley federal del trabajo, en dado caso que efectivamente llegue el tiempo, si no pagan la subsistencia, entonces se tenían que hacer un evaluo y rematarse a los bienes. En dado caso, si no llegamos a un acuerdo, que esperemos que sí lleguemos al acuerdo. De hecho, nada más es la subsistencia económica, lo que es la cantidad que se está exigiendo a la empresa. Primero, una tercería es cliente de dominio, argumentando ellos que lo que sin embargo no son de ellos, corresponde a otra empresa, se llevan a cabo una audiencia y una vez que ya termine, entonces vamos a resolver nosotros conforme a derecho. Se va a estudiar todo el expediente, si es procedente o improcedente. Obviamente esto lleva todo un proceso, licenciada. Efectivamente lleva todo un procedimiento. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.